qué pasa percebes buenas tardes a todos bueno pues os voy a hablar hoy lo diré joder si me olvida las cosas tengo una mente más mala que la hostia de los termo calentadores de acuario cuáles son a mí parecer los mejores los tipos que hay y las mejores formas de colocarlo siempre hay muchas formas de colocarlo a ver es según según como pues como te lo de cómo lo dispongas tú en el acuario el sitio que tengas y mil cosas ahora os voy a ir explicando bueno a ver la temperatura para un acuario bien 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 a no ser que sean peces de agua fría tiene que estar entre 24 y 28 grados mira la cori qué bonita 24 y 28 grados y los mejores calentadores al final siempre son los que tengan alguna ruleta que puedas regular tu la temperatura aunque es un poco engañoso el termostato en sí no llega a marcar la temperatura que tienes tú en la graduación de lo que sería el propio el propio calentador tiene una ruleta con una graduación y tal y tú pones 28 grados pero el termostato realmente no te va a calentar 28 grados sino que te va a calentar algo menos a no ser que esté estropeado que entonces lo más seguro es que te calentará más pero bueno el calentador en que consiste vamos a enchufar este de aquí ese que tengo ya en la esquina ese ahí lo tengo ya atrás ya os diré por qué lo tengo ya atrás es el calentador en sí los de tubo es una resistencia que va por dentro de un tubo de cristal que está sellado no está sellado al vacío pero simplemente está sellado para que no entre agua la mayoría de los que hay en el mercado están preparados para que no entre agua no sé si hay hay muy pocas marcas y muy pocos modelos que no están preparados para que no los puedas tener totalmente sumergidos en el agua como veis ahí yo se lo tengo sumergido en el agua aquí el de la pirañita a ver si se ve con tanta burbuja ahí está ver es estar sumergido en el agua luego a veces puedo enseñar este veis el de las gambas está sumergido bueno este no lo tengo sumergido pues porque no me da el espacio porque es un calentador muy grande está ahí atrás y no me daba el espacio pero lo que os digo mira estos son los de ika los de la marca ica tan famosa por los problemas que tuvo con roberto el de acuarios hd por su famoso filtro que eso es otro eso es una historia en la que yo no me quiero meter pero lo que os digo a ver vamos al tema de los calentadores los mejores los mejores calentadores para mí son estos este tipo de cristal con la resistencia por dentro regulables y sumergibles luego los hay a ver que tengo aquí la chuleta es que hay un montón vale van con unas ventositas que lo puedes fijar al acuario y yo cometí aquí un problema cuando empecé con este acuario hice el canelo y puse atrás baldosas 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 cortadas a medida pegadas con silicona de acuario queda muy bonito la verdad que queda muy bonita las baldosas de atrás pero hay un problema que las ventosas no pegan o sea tuve que pensar mil inventos para poder colocar la flauta que tuve que colocar a ver escalar quita en medio tuve que colocar unas tapas de cd colgando del perfil de arriba del joven ahora quiere salirte en la cámara todos buenos saludar chicos a ver bueno lo que os digo a ver si puedo grabar esto allá atrás allí hay unas unas tapas de cd de compact disc colgadas de la parte de arriba no se vaya a la vez colgadas de la parte de arriba y ahí puede agarrar las ventosas para poner la flauta tuve que hacer un invento cojonudo por el tema de haber puesto baldosas pero bueno seguimos con los calentadores en un acuario grande según el clima donde vivas la temperatura que haga y todo eso en un acuario grande lo suyo es tener en vez de si este es de 300 litros este acuario en vez de tener un calentador de 300 vatios es mejor tener dos de 150 una cada esquina y luego si tienes el acuario tapado con uno de 200 vatios te valdría bastante bien te valdría bastante bien por el tema de que el calor se queda residualmente se queda en la parte de arriba y con la condensación caerían gotas con algo de temperatura y al final con uno de 200 valdría yo en este acuario de 300 litros destapado como lo tengo tengo solo un calentador de 150 vatios y la temperatura está ahora os lo digo está a 26 con 4 grados 26 con 5 para ser más exactos os lo digo pero cada acuario es un mundo cada acuario es una cosa en cada cual hay una temperatura en cada cual hay otra por ejemplo aquí donde la piraña tengo uno de 150 vatios también en esa esquina el acuario destapado y la temperatura no llega a los 25 grados supongo que será por el tema plantas que producirán más calor pues es por el tema peces la iluminación igual de algo más de calor aunque sea la iluminación led pero claro que os digo cada acuario es un mundo bueno a ver qué más la colocación bueno no vamos a vamos a hablar de los de los demás calentadores que hay vamos a ver está este de momento a ver los demás calentadores que hay están los calentadores lo que os he dicho los de cristal con la resistencia por dentro que es ese que está ahí atrás están los calentadores que ya vienen regulados que suelen ser de titanio o algo así y vienen regulados a 25 o 26 grados qué pasa con ese calentador si algún día se te estropea no vas a poder regularlo de ninguna forma si se te estropea uno de cristal se te estropea el termostato que es lo que siempre suele caer lo primero te va a estar calentando continuamente pero tú puedes llegar a regular algo la temperatura para alcanzar la deseada o sea lo tienes regulado a 26 grados y te está calentando a 23 pues tú le subes a 28 29 y el calentador va a trabajar algo más pero te va a llegar a la temperatura de 26 grados que quieres tú en tu acuario y lo mismo al revés si te está calentando mucho tú le bajas la temperatura y al final te va te va a calentar menos pero los que vienen ya que vienen son totalmente sumergibles son muy bonitos son plateados cromados muy chulos y tal esos que vienen ya regulados a equis temperatura no los he probado nunca pero a mí no me es que me hagan mucha gracia además son algo más caros que los que los calentadores normales y corrientes de cristal de toda la vida vale a ver si coja la chuleta que la tengo por aquí a ver a ver que si no apunto las cosas en mi vida chavales tengo memoria de pet es lo que tiene vale luego calentadores los cables calentadores iré poniendo fotos de cada calentador para que sepáis más o menos cómo son los cables calentadores esos es un cable calentador que se va poniendo se me tiene sustrato y se va poniendo así en el sustrato un poco un poco un poco recorriendo todo lo que es el acuario y a ver eso aparte que estéticamente no te va a molestar porque se queda totalmente enterrado y no molesta nada eso viene muy bien para el tema de las plantas porque va a calentar en las raíces y va a hacer que el calor que suba al acuario sea totalmente uniforme o sea va a subir por todas partes va a subir igual por todos los lados del acuario así que en ese no habrá problemas de recirculación de agua caliente y cambios o zonas en las que haya más agua más fría que donde está funcionando un calentador de tubo recomendables si los recomendables no los he probado nunca en la única pega si se te estropea un calentador de esos tienes que levantar todo sustrato o sea tienes que mover todo el acuario pero sí yo creo que para el tema ese de las plantas de que hace una corriente ascendente hacia arriba por la grava no tiene o sea tiene está bien porque así las plantas aprovechan mejor los nutrientes los cambios de oxígeno si puede ser bastante bueno vale y luego están las mantas calentadoras que son como más o menos las que se usan en el té en los terrarios sólo que son están preparadas para meterlas debajo del agua y hace el mismo mismo la misma función que los calentadores de los que se digo los esos enrollables así los calentadores de cable calefactable cable calefactables y eso que van a ser enterrados por la grava y haber una cosa en la que ahora mismo la gente discute mucho difiere mucho es en la posición del calentador como hay que ponerlo si lo pongo la salida del filtro si lo pongo a la entrada del filtro bueno no antes de todo eso ya podéis perdonar otro tipo de calentadores los que se ponen en las salidas de los filtros que van enchufados en la manguera esos van roscados también son regulables y yo a mi parecer esos tienen bastante buena pinta porque no van dentro del acuario no te joden la estética o sea estará bastante bastante bien y tampoco los he probado no he escuchado mucha gente que los tenga o sea no sabría decir no sé de gente que los tenga pero bueno me parece buena idea porque al fin y al cabo lo tienes a mano lo tienes en la salida del filtro una de las tuberías lo tienes así a mano como un atomizador de co2 o alguna cosita así lo puedes regular bastante bien y como va en una corriente bastante fuerte de agua lo que sería una salida del filtro pues yo creo que ahí regularía bastante bien bastante bien la temperatura y luego están los filtros mira qué bonitos me están saliendo luego están los filtros en sí que ya tienen el termo calentador dentro es lo mismo que este último calentador que os he dicho el calentador que va enchufado a la manguera calienta por dentro lo que es el filtro en sí se empuja el agua directa caliente directamente desde el filtro y eso no creo que tenga ningún problema tampoco bueno sí que para regularlo no regularlo tienes que tener acceso al filtro acceso bastante rápido y si se te rompe si se te estropea pues es una porque tendrás que buscar el mismo modelo que te entre dentro del filtro etcétera 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 pero bueno es como todo al final los calentadores en sí pues si se rompe el termostato o se te cae y se te rompe el cristal los de titanio si se te cae al suelo eso no se te van a romper nunca los que vienen ya ya pre-regulados pero si se te rompe el termostato te has dejado un dinero en el termo calentador y eso a ver lo que os comento lo de la posición del calentador la mejor posición a mi parecer es ésta tumbado un poco más arriba del que está este un poquitín más arriba porque porque si tenéis un filtro cascada filtro mochila como sé que está ahí o tenéis un filtro que tiene la flauta como tengo yo aquí en el 300 la flauta como veis recorre toda todo el largo de mi acuario y si yo tendría puestos dos filtros así uno aquí y otro un poco más adelante aquí en la parte de atrás el agua al salir de la flauta vendría hacia este cristal hasta hacia el cristal frontal golpearían el cristal bajaría el agua fría y al hacer la recirculación el agua caliente como pesa menos el agua volvería hacia atrás cruzaría todo el acuario por la parte interior o sea por la parte de dentro la cruzaría hacia esa dirección y el calentador empujaría el agua caliente hacia arriba volvería a pegar en el chorro de la flauta y haría todo el rato es decir este este movimiento pero si tenéis una flauta así larga que os recorra todo el acuario si tenéis una flauta pequeña ahora os comento si tenéis una flauta pequeña como ésta no se llega a ver si me ve a mí a chavales una flauta pequeña a ver desde aquí arriba si mira aquí está una flauta pequeña como ésta pues lo suyo es y también poner el calentador no justo debajo de la flauta sino entre la flauta y el espacio que os quedaría sin sin recirculación de la flauta para que la flauta venga hacia aquí el agua pegue aquí el agua haga la recirculación que os he dicho antes que haga esta recirculación pero aparte también hace mira lo podéis ver en el movimiento de las hojas de la planta flotante también hace esta recirculación y entonces movería el agua caliente que produce el calentador la movería en este sentido así en este sentido a que la pitaña me muerde y también la movería aquí en la zona en la que no hay flauta en este sentido no tanto como con la flauta pero la movería si es un acuario muy largo sí que es bastante es bueno es bastante opcional no lo tenéis que poner tienes que poner una bomba de recirculación como ésta como esa que tengo ya como esta que tengo yo aquí y la tengo puesta por eso porque yo tengo el calentador aquí atrás no tengo otra forma de ponerlo en ningún sitio por el tema de las ventosas que os he dicho antes y aquí pues sí que puede llegar a mover un poco el agua caliente bueno así así ahí ahí pero en este en este acuario no tengo problemas de temperatura y eso a ver qué más si si lo ponéis en esa posición y la flauta no hace no hace el trabajo que debería de hacer o no tenéis flauta lo mejor es ponerlo a la salida del filtro para que empuje el agua por todo el acuario donde pueda e intentar poner una bomba de recirculación pues para que mueva el agua caliente y la recircule por todo el acuario luego que más a ver el termo calentadores para peces grandes esto es una es una movida porque un pez como esta paku o un oscar o pez grande si se ponen a dar nervioso de un golpe puede romper el termo calentador no me ha pasado de momento no me ha pasado pero en internet pone que ha habido gente que le ha pasado que tenéis que hacer esto esto es un tubo de pvc pvc del grueso en los almacenes de fontanería se compra como serie caliente hay serie fría y serie caliente en serie caliente es más grueso tuve pvc le hacéis un montón de agujeros con un taladro le cogéis unas grapas de las que bueno las grapas las abrazaderas de las que venden en almacenes de fontanería valerio y merlino por ahí nada no puedo ponerla con una mano ahí introducís aquí dentro el calentador yo ahora lo he quitado para que lo veáis pero yo así me tenía forrado mi calentador con esto así lo tengo aquí puesto ahí un el calentador dentro y va bastante bien es por si acaso algún día a esta loca le da por echada a correr se da un golpe parte el calentador y más que nada pues al ser un sistema eléctrico igual me encuentro la piraña frita eso por un lado y luego a ver si os tenía que comentar alguna cosa más de los calentadores a ver que busque la chuleta os voy a dejar que veáis este de momento pues encima me han regalado por mi cumpleaños mis hermanas un tipo de nuevo para la cámara y la verdad que me encuentro muy perdido con esto es muy grande bueno pues yo creo que no se me olvida nada sí pues eso que coloquen el filtro el termo calentador en la salida del filtro para que empuja el agua si es un tanque grande y necesitáis recirculación que le metáis una bomba de recirculación intentar ponerlo siempre en horizontal por lo que os digo de que la propia flauta ya ayuda a remover el agua del acuario y no tengo así que contaros a bueno lo de siempre sí que si tenéis alguna duda alguna cosa que preguntarme aparte de por el propio youtube os podéis meter en el grupo de facebook de el acuario de agua fría y compañía tropical que ellos resolveremos todas las dudas que tengáis y así me preguntáis si queréis saber algún modelo de termo calentador barato o lo que sea os lo digo por ahí pues porque no puedo hacer publicidad porque por el el tutorial de el unboxing del filtro sun sun me llamaron la atención y de momento me han dicho que no haga publicidad así que ya he hecho publicidad de ica ya la he cagado por el calentador ese de ahí atrás ahí está el otro calentador si queréis poder veros la marca pero aquí mira voy a hacer publicidad luego ya verán me dirán y me cerrarán el canal y os voy a enseñar un poquito gupilandia a ver qué tal va qué tal van los guppies guppies ya he separado he separado ya machos de hembras aquí de momento todavía no sé muy bien cuáles son machos o hembras pero ya he metido en el otro en de los ancestros ya habéis podido ver que haya metido unos cuantos machos bonitos y a ver cómo van cómo van hibridándose y algo más que contar sí pues esta es mi sala y donde tengo todos los acuarios y eso y nada pues espero que os guste el vídeo que os suscribáis al canal por supuesto que es un pasito por el grupo de facebook y espero intentar hacer el próximo vídeo de cómo instalar co2 ya tengo la bombona aquí está con el puente de manómetros pero de momento como me falta empiezas pues no puedo no puedo seguir a ver si me me las traen que las mande a china y nada chicos pues un saludo y lo de siempre augur